Carolina Sandoval suele mostrarnos su lado más divertido a través de sus cuentas en redes sociales. Con esas publicaciones tan extravagantes, además de que nos entretienen, nos dejan un mensaje de empoderamiento, que definitivamente nos sacan más de una sonrisa. Es como un shock enterarte que dos miembros de tu familia fallecen con 24 horas de diferencia. Sin embargo, ahora esta periodista de Venezuela quiso utilizar su cuenta de Instagram para rendir un emotivo homenaje. Lamentablemente sus tíos perdieron la vida, debido a que se contagiaron del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Hacen con 24 horas de diferencia, siendo esposos de toda la vida. En todas sus publicaciones Carolina Sandoval nos da más de sí misma. Siempre nos abre su corazón y en esta ocasión no fue la excepción. A través de un mensaje ella escribió. Todos saben que amo a mi familia y es lo más importante de mi vida. Y hoy desde Miami a Charayave, con el corazón roto, pero tratando de celebrar la vida de dos de los nuestros más queridos. Les cuento que en estos tiempos de aislamiento a nosotros también nos ha tocado despedir. A dos bellos seres humanos por este mal invisible que conquistó al mundo entero. Ella, mi tía Bella Cruz. Él, mi adorado tío Simón. Ambos perdieron la vida en Venezuela. El día 24 de marzo se nos fue mi tía. Y el 25 de marzo, mi tío Simón. Tenemos el corazón roto en la guzmanera. Carolina Sandoval actualmente es una exitosa influencer y empresaria que continúa desarrollando su profesión en redes sociales. Ella reconoció el malestar que siente toda su familia al perder a estos miembros, asegurando que esto es algo muy difícil de superar dentro de su familia. Especialmente ella porque está lejos de su país. Les prometo que nos vemos pronto de la misma Carolina que ustedes conocen. En esta publicación, Caro Sandoval también nos cuenta acerca de la hermosa historia de amor de sus tíos. Ella asegura que su tía Cruz y su tío Simón vivieron un amor de película. Estuvieron casados por más de 56 años. Según lo que Caro contó, él daba la vida por ella y ella nunca estaba sin él. Con esto podemos ver que su amor era tan grande que hasta quisieron partir casi al mismo tiempo. Un verdadero amor hasta la eternidad. Para concluir con su mensaje, Carolina Sandoval también escribió. Mi gente, siempre les voy a recordar. Amen a quienes aman. Y díganles que los aman a diario. Porque la vida es muy frágil. Y aunque el show debe continuar, créanme que sé lo difícil que es para quienes entienden este feeling. Si algo caracteriza a Carolina Sandoval es la honestidad que tiene. A través de sus mensajes, ella declaró que todo el contenido que estamos viendo, que se estará publicando en sus redes, ya está grabado. Esto debido a que no tiene la fuerza para salir a hablar, sonreír como siempre. Acaba de perder a dos miembros de su familia. Por lo cual, aseguró que en estos tiempos, también le toca llorar un día entero por aquellos que se fueron. Un momentito a respirar el aire libre. Y pasé a contarles por aquí que salía eso, pues. Caro Sandoval nos quiso compartir un hermoso video repleto de fotografías de su familia. En estas podemos ver que Caro y los miembros de su familia son sumamente unidos. En este material, ella no escribió absolutamente nada. Pero sí nos estuvo diciendo un mensaje bastante hermoso, el cual dice lo siguiente. Siempre les he dicho que quien tiene una familia lo tiene todo. Siempre comento la importancia que tenemos cada uno de nosotros, los integrantes de nuestra familia, en la vida del otro. Hoy día, mi familia, la Guzmanera, como nos llamamos entre nosotros, vivimos el sentimiento más grande que tal vez alguien pueda vivir, que es despedir a dos de los miembros, más icónicos, más bellos de esta familia. Pero solo los despedimos físicamente, porque los Guzmán, los de Charayave, estamos juntos para fiestas, para las parrillas, para las lágrimas, para decirnos adiós, para desearnos siempre lo mejor. Obra siempre para bien el que vive allá arriba, y nos abre el camino todos los días, porque así es Dios. Envío un abrazo inmenso y les comparto a mi Guzmanera del alma, a mi familia, a esos que me aplauden a la distancia, a quienes tengo tiempo que no abrazo, a unos porque ya no viven en este plano, y a otros porque la situación nos ha separado, y nos ha puesto en diferentes partes del mundo, para seguir caminando y avanzando. Mi familia los Guzmán, tía Cruz, tío Simón, hasta siempre, los quiero mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.